Hola, buenos días chicos. Bienvenidos a nuestra clase de medio social para el día lunes 6 de julio del 2020. El día de hoy estaremos viendo la página 170, nuestra segunda parte de la historia de Justo Rufino Barrios y vamos a hacer un pequeño cuadro sinóptico con las cosas que él terminó de hacer. Recuerden que estamos bajo el periodo de los 30 años, de los liberales, donde estuvieron abarcando más que todo la proliferación del arte y la cultura en nuestro país, Guatemala. Así que vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, vamos a poner en el lateral de nuestra hoja la fecha 6 de julio del 2020 y vamos a decir Guaquí 6 Rufúk Ic, julio del 2020. Guaquí 6 Rufúk Ic, julio del 2020. El día de hoy, chicos, estaremos realizando un breve, muy breve resumen porque vamos a hacer la zona de ejercicio. Así que vamos a leer rápidamente y les voy a explicar cómo vamos a hacer nuestro cuadro sinóptico en nuestro cuaderno. Así que comenzamos. Vamos, habíamos visto las actividades de Justo Rufino Barrios, de cómo fue que él llegó al poder a través de Miguel García Granados y en la segunda parte de su biografía vamos a ver las cosas más importantes que él hizo. Entre esas está fundar el Conservatorio Nacional de Música, que dio impulso a la educación musical en Guatemala. Su primer director fue el músico alemán Emilio Dresner. Estableció la educación primaria laica. Quiere decir que esta palabra laica significa gratuita y sin religión. Así que dice obligatoria y gratuita. La educación quedó a cargo del Estado y no de los religiosos, como estaba antes en su gobierno. Surgieron las escuelas normales para formar a los maestros y también se inició la educación preprimaria. Quiero hacer un paréntesis en esto. Antes, se recuerdan, en la colonia la iglesia era los que se educaban y sólo los hombres podían continuar sus estudios. A través de Justo Rufino Barrios se determina que la educación no puede tener religión. A eso le llaman laica. Quiere decir que no puede estar a cargo de ninguna institución religiosa, sino que tiene que ser libre. Por lo tanto, también la hace obligatoria y gratuita. Entonces dice, introdujo al país el uso del teléfono, el telégrafo, medios de comunicación que favorecieron a Guatemala. Otras reformas que realizó el general Barrios fueron permitir la libertad de culto e ingreso de las iglesias evangélicas. Acá hay un paréntesis. A él le llaman el reformador y él fue el encargado de que las iglesias evangélicas tuvieran cobertura dentro de nuestro país en su gobierno. Promulgó la Constitución de la República de 1879, apoyó la agricultura, en especial la caficultura. La caficultura es la siembra del café. Fomentó la industria durante su gobierno y se estableció la cervecera nacional y la industria textil. La industria cervecera y la cervecería nacional, la cebada, ha sido una gran industria que ha impulsado la economía en muchos países. Ahora dice, creó la Policía Nacional y el Ejército Profesional e inició la Banca Nacional. Como ven, solo vamos a subrayar los títulos de las cosas más importantes y vamos a realizar nuestra zona de ejercicio. Para trasladarlos a nuestro cuaderno, solo vamos a poner el nombre de nuestro presidente, Justo Rufino Barrios, que es el que estamos hablando de su biografía, y vamos a decir que fundó el Conservatorio de Música, estableció la educación primaria laica y uso del teléfono. Él trajo el teléfono. Para la segunda parte del video, vamos a hacer la zona de ejercicio. Dice, responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Justo Rufino Barrios de restablecer la educación laica, gratuita y obligatoria para todos? Aquí, chicos, vamos a colocar que fue algo positivo para nuestro país. Recuerden, chicos, de que sin las escuelas públicas, muchos de los pobladores de nuestro país no tendrían acceso a la educación. Con esta reforma, Justo Rufino Barrios se aseguró que al menos todos los niños del país de Guatemala pudieran tener la primaria, de primero a sexto. Quiere decir que evitó el analfabetismo porque estaba gobernando en nuestro país. Por lo tanto, fue una de las reformas más liberales para salir del periodo conservador, donde solo la iglesia podía decidir quiénes se educaban y quiénes no. Esa es una de las cosas más importantes por las que se recuerda en su gobierno. Recuerden que yo les había dicho que en el billete de A5, en la parte de atrás, siempre están las cosas por las que se recuerdan al presidente. Por eso es que nuestro billete de A5, en su parte de atrás, tiene esto en memoria de la reforma de la educación, que es laica, gratuita y obligatoria, donde les dice que todos los pobladores tienen acceso a la educación gracias a esta reforma. Ahora dicen, ¿qué crees que la actitud de Justo Rufino Barrios de tratar de unir Centroamérica por la fuerza era correcta? Fue lo que vimos la semana pasada. Definitivamente, chicos, ya no podíamos regresar a ser una federación ni un mismo país. Cada país estaba buscando su independencia. Por lo tanto, no está bien. Y en la última parte de nuestro video, vamos a realizar la línea de tiempo y la vamos a realizar juntos. Así que espera un momentito, ahorita lo vas a ver.